Bien amigos, como sabemos el día de mañana se jugará el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, en donde el equipo blanco jugará de visitante, además de que como sabemos en estas últimas horas se ha vuelto un partido muy esperado, sobre todo para nosotros los madridistas, ya que esperamos ver bailar a Vinicius Junior en sus celebraciones. La verdad espero que sea así, pero bueno ya para empezar con el vídeo iniciaré con la convocatoria de Carlo Ancelotti, la cual es la siguiente, en portería, Courtois, Lunin y Luis López, en defensas, Dani Carvajal, Eder Militao, David Álava, Vallejo, Nacho Fernández, Odo Ayosola, Antonio Rüdiger y Ferlan Mendy, en el medio campo, Toni Caos, Luka Modaic, Kama Vinga, Fede Valverde, Chua Mení y Dani Ceballos, y en los delanteros, Eden Hazard, Marco Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo Góez y Mariano Díaz. Bueno, podemos destacar que todavía sigue de baja Karim Benzema y Lucas Vásquez, asimismo estará Eder Militao, Ancelotti podrá contar con el defensa brasilero. Y bueno, quisiera mencionar que el Atlético de Madrid ha iniciado de una buena manera la liga por así decirlo, con tres victorias, un empate y una derrota. A pesar de eso van séptimos, es cierto, empatados con el Atlético de Bilbao y el Villarreal, los cuales son quinto y sexto, solo por diferencia de goles. Sabemos que los goles no son su especialidad de los colchoneros, aunque también es cierto que vienen de golear al Celta de Vigo por 4 a 1, así que llegan con una buena dinámica y el equipo blanco no debe confiarse, más aún sabiendo que se juega de visita. Asimismo cabe resaltar que a pesar de que no va a llegar a jugar Karim Benzema, el equipo ha podido sobreponerse a su ausencia y ha obtenido excelentes resultados en todos los partidos, sobre todo gracias a Vinicius Jr. que prácticamente ha anotado en todos los partidos de liga y esperamos que en este derbi sea el protagonista absoluto, ¿no? Además también por los comentarios que se han dicho en las últimas horas. Primero, lo que dijo este personaje del chiringuito, Pedro Bravo, y también la advertencia que mandó que no respecto a que si Vinicius marca y celebra bailando habrá lío. Bueno, de todos modos, lo más importante será para que el equipo siga al líder, ya que sabemos que el Barcelona está muy apegado y no queremos que nos alcance, obviamente. Bien, ahora mencionaré la alineación que a mi parecer sacará Carlo Ancelotti, la cual es la siguiente. Urtó en portería, obviamente, en defensa del lateral izquierdo Ferland Mendy, del lateral derecho Dani Carvajal. En la pareja de centrales, para mí pondrá a Militao, aunque recién esté recuperado, y a David Álava. En el medio campo estará Toni Kroos, Luka Modric y Chouameni. Y en la delantera, por banda izquierda, Vinicius Jr. por banda derecha, Fede Valverde y de nueve Rodrigo Boes. Así es, para mí nuevamente pondrá al brasileño en esta posición, donde se ha podido notar que lo hace mejor que Hazard. Ese sería el once, el de Gala prácticamente, pero bueno, ya para finalizar, decir que la victoria es muy importante en este derbi, no solo por los puntos, sino también para la moral de los futbolistas, porque como sabemos es rival directo y es algo importante, ¿no? Además también será como una prueba para Chouameni, porque es cierto que el francés lo ha estado haciendo muy bien en sus últimos partidos, pero ahora veremos cómo juega y cómo reacciona frente a un rival difícil e importante como es el Atlético de Madrid. Asimismo, espero que Fede Valverde pueda continuar en esa racha de goles, más que goles, en la efectividad que está teniendo en su nuevo rol en la banda derecha. Y de igual manera a Vinicius, ¿no? Ya que todos esperamos, como vuelvo a mencionar, que marque al menos un gol o dos, para que quizás les pueda enseñar a los colchoneros un poco de samba, ¿no? A ver si al menos eso pueden aprender bien. Bueno amigos, eso sería todo. No olviden dejar su enorme like, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.